de la ciudad de México. Medio nublado, disminuye la probabilidad de precipitación, pero no se descarta 5 o 10 por ciento la humedad relativa en 65. Las temperaturas y condiciones para los municipios de nuestro estado de Nuevo León, García, un cielo mayormente nublado. Hay pronóstico de precipitación Santa Catarina-San Pedro con temperaturas máximas de 28 a 29 grados centígrados, mínimas de 19 a 20 grados. También para Santiago va a continuar las tormentas dispersas para esta jornada de martes con temperatura máxima de 30, una mínima de 21 grados centígrados. Para Guadalupe también, a extremar precauciones, una máxima de 29, mínima 21 grados centígrados. Para Juárez, para Cadereyte, la temperatura por la tarde llegando hasta 30 grados centígrados. Ambiente caluroso, ambiente bochornoso para podaca, para pesquería con temperaturas máximas de 29 a 30 grados centígrados y la mínima de 20 a 21 grados centígrados con un cielo mayormente cerrado. Y como todos los días, también le comento, es muy importante mantenernos bien hidratados. Si usted va a salir de casa en un horario de 12 a 4 de la tarde, no exponerse tanto al sol. De igual manera, al momento el índice de radiación solar se encuentra en nivel 4. Esto significa que se encuentra moderado. Para el día de mañana, amaneciendo con temperatura agradable, 20 grados centígrados. Por la tarde, el termómetro se estima que sea alcanzando los 32 a 33 grados centígrados. Cielo parcialmente nublado. El pronóstico de lluvia aún se encuentra activo. Esto en un 15, en un 20 por ciento. Así va a continuar para el día jueves. Va a incrementar la probabilidad de precipitación para el día viernes con temperaturas máximas llegando hasta 33 grados centígrados. Mínima de 21 para el día sábado, 33 con 21. Y para el día domingo también nuevamente va a continuar las lluvias. Esto acompañado con descargas eléctricas. Temperatura máxima de 34 con mínima de 20 grados centígrados. En información nacional, en este momento el sistema frontal número 43 de la temporada se está desplazando por todo el sur y por el sureste de la República Mexicana. Esto mismo está afectando a la península de Yucatán. Así que para esta jornada en el transcurso de la noche o ya para el día de mañana también se pronostican ligeras lloviznas. Las temperaturas por la tarde van a continuar calurosas de 29 a 34 grados centígrados con mínima de 21 a 24 grados celsius. Para Celaya, 30 con 14. En Reynosa, la temperatura máxima llegando hasta los 32 grados centígrados. En Torreón, cielo despejado 34 con 20 grados. Allá para Acapulco, para Guadalajara. En Mazatlán, cielo parcialmente nublado. Las temperaturas máximas, 26 a 33 grados centígrados con mínimas que estarían variando de los 17 a los 22 grados celsius. Y le comento que para el territorio tejano, para McAllen, se activa el pronóstico de precipitación, lluvias aisladas en algunas zonas con temperatura máxima de 30, mínima 23. Para El Paso, Texas, la máxima superando los 30 grados centígrados con mínima de 17. Y ya para Tijuana, un cielo parcialmente nublado con una mínima de 13 grados. Ambiente fresco en el transcurso de esta noche de martes y la máxima llegando hasta 20 grados centígrados. Ya por último, le comento que para esta jornada de martes, la salida del sol a las 7 con 15 horas y la puesta a las 20 con 6 minutos. Hasta aquí los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo usted un excelente día.